Hola Gripas, aquí estamos, buenas, buenos días ¿Qué va a estar liando eso? ¿Qué la va a liar? Pero la va a liar farta Se me cae y esto me está colgando aquí de la oreja ¿Y hasta dónde cuelga? Y hace ruido con el micro Bueno, vamos a ver un ejercicio, una colaboración, vamos, del ejército americano, norteamericano De los Marines Corps Marines Corps Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la fuerza, bueno, aquí ponía 1200 efectivos, nada menos De los comandos de operaciones especiales chilenos Hacen un ejercicio y una colaboración, pues bueno, intercambiando sus métodos, sus tácticas Lo que se suele hacer en estos eventos Bueno, en concreto se trata del ejercicio Pacific Day Air del 2024 Buena aportación, Raquel Porque hable algo, que hoy estás tú que no me dejas, estás muy parlanchi Mejor así Bueno, entonces vamos a ver un poco por encima Porque tampoco van a profundizar ciertas cosas porque son unidades que tampoco tienen por qué mostrar todo, obviamente Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña muestra de lo que hacen Sí, además el ejercicio tuvo lugar bajo condiciones climáticas extremas porque se desarrolló en la región de Magallanes Claro Y la Antártica chilena Hombre, no vas a estar a 20 grados de temperatura Tiene que ser más extremo Amigo, como me decía, exactamente El peor día que podías encontrar era un magnífico día militar Es lo que me decían a mí Con condiciones climáticas lo más jodidas posible Porque si no... Pues vamos con ese maravilloso día militar Un poquito de fresco, así eso también endurece y curte Y no nos salen moñas Joder, claro ¿Qué queremos? ¿Hombres o huevones? ¿Leones o huevones? Leones o huevones Claro No sé, porque hay una isla de los hueones ¿Dónde estamos? ¿En qué isla estamos? Claro que sí Es que así Durante cinco días más de 1.200 efectivos de Fuerzas de Operaciones Especiales de Ejército de Chile y del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos Se reunieron en la región de Magallanes La Antártica chilena para participar en el Ejercicio Combinado Pacific Digger 2024 El cual buscó fortalecer la Interoperabilidad en un escenario de clima extremo La finalidad principal de este ejercicio Está orientada a continuar Desarrollando y reforzando Las capacidades de nuestras fuerzas de Operaciones Especiales Imprimiendo un desafío aún mayor debido a Que este entrenamiento se desarrolló Principalmente en un ambiente de clima frío La capacidad que han demostrado los Diferentes comandantes en distintos niveles Este ejercicio Entre otras cosas implicó Tener unidades enlazadas y niveles de mando Tomando decisiones Desde la región metropolitana hasta Magallanes el objetivo de este Entrenamiento era revisar algo riguroso en Un escenario extremo como es Punta Arena Donde nos tocaron temperaturas de menos 10 grados Bastante condición atmosférica adversa Es importante señalar también que una de Las tareas más importantes fue la Ejecución de planificaciones de emergencia De contingencia y liderazgo buscan Reaccionar en el mínimo tiempo posible Manteniendo siempre la efectividad de las acciones Nosotros llevamos más de una década Entrenando con el ejército Estados Unidos Específicamente con el séptimo grupo Y cada vez nos ha permitido estrechar más Nuestros lazos más nuestras tácticas Y técnico procedimiento Para nosotros primera vez que estamos Ejecutando este tipo de ejercicios de manera Combinada en este ambiente Bastante duro difícil de Empleo ha sido una gran experiencia Tanto para ellos como para nosotros El intercambio que hemos tenido en esta oportunidad Estoy extremadamente agradecido Por la oportunidad de venir aquí Y realizar este ejercicio con el ejército de Chile Mis soldados y yo tuvimos la oportunidad De hacer un ejercicio similar Llamado estrella austral el año pasado Así que o ahora Hemos venido aquí este año Para ejecutar el ejercicio llamado Pacific Dagger Y lo que realmente aprecio de eso Es que estos ejercicios No son cosas que hacemos una vez Y luego olvidamos lo que entrenamos el año pasado Sino que estamos construyendo y mejorando de forma progresiva Lo segundo es la preparación del equipo Y los objetivos de entrenamiento Una cosa es venir aquí Operar y entrenar Y simplemente entrar en el entorno Y ver qué puedes hacer Y otra cosa Es entender el entorno Tres o cuatro meses antes de venir Y luego asegurarte de que tu entrenamiento Te lleve a un nivel más alto Antes de llegar Porque eso Asegurará que puedas obtener Más valor de entrenamiento En el corto periodo de tiempo que estamos aquí Y finalmente Creo que lo más importante Es el trabajo en equipo Con nuestros camaradas chilenos Que viven aquí Y operan en el entorno todo el tiempo Unas pocas semanas Operando con ellos Y compartiendo nuestras tácticas y técnicas Pero lo más importante Es escuchar lo que tienen que decir Creo que vale más que un año De intentar entrenar En clima frío En los Estados Unidos Bueno Javier Uy tu pelo Muy bien El teniente coronel De los Estados Unidos Daniel González Ahí lo llevas Y al cansar de toda la vida Ese es mexicano Seguro Pues no sé ¿De dónde será? Me refiero descendiente Obviamente Seguro Pues hombre Lo normal también Es que cuando se hacen Estas colaboraciones Pues siempre llevan a gente Que claro Estados Unidos Pues eso Como tiene tanto hispano allí Pues muchos saben Saben español Y eso también contribuye Al intercambio De la información Porque si no Aunque con el inglés Se supone que vas a todos lados Está claro Pero eso también hace mucho Cohesión a mucho más Y nada Pues poco que decir Porque en fin Pues lógicamente Es un ejercicio Que hacer en condiciones Un ar de frío Y otras veces De más calor Porque es cuando Tienes que funcionar Y nada Y la cooperación Que hay entre los países aliados Pues de todo el tema De técnicas De tácticas Y de nuevas cosas Que salen Incluso de material Que habrán intercambiado Y todas estas cosas Si realmente No los distingues Y te fijas Porque es que El material que llevan Prácticamente es el mismo Y te fijas No Lo que es el El equipo táctico Y todo eso Es prácticamente igual Así que Nada Muy bien Obviamente no te muestran Todo lo que a uno Le gustaría ver Pero bueno Es que son unidades Que están en alto secreto Realmente O sea Todo lo que hacen Pertenece a A lo más Confidencial Bueno Pero digamos que Es como un aperitivo Lo que pasa que Te dejan Con la miel En los labios A mí es lo que me pasa Con estos videos Que me quedo con ganas De ver más Claro Pero es que Y antes Y hace años Pues no se sabe Absolutamente nada De esta gente Ahora se abren más Aquí pasa igual Incluso en YouTube Tienes muchos videos De ciertas cosas De que hacen de entrenamiento Pero hasta cierto punto ¿Entiendes? Y la Y si te fijas Pues la cara Tampoco se les ve No pueden sacar su cara Más que el jefe De la unidad Pero el resto Hasta la voz Le distorsionan ¿Me entiendes? Que es que Son gente que no No tiene por qué Saber nadie nada Muy bien Bueno Pues hasta aquí El video de hoy Esperamos que les haya gustado Y recuerden Por favor Suscríbanse Al canal Denle al like Si les ha gustado el video Y a la campanita Para que les avise Cada vez que subimos Un nuevo video al canal Un besazo enorme Hasta pronto Don't bello que les ha gustado